Desde hace tiempo Yo quiero llevarte lejos Si me permiten te lo juro que será diferente Sé que te han fallado un montón Pero atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que esto te combinó Baby solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que esto te combinó Baby solo atrévete Atrévete a escaparte Yo sé que esto es parte por parte Pero él se fue enseguida Y yo sí pienso quedarme hasta amarte Si ella supiera lo que pierde Yo sé que estaría buscándote Si ella supiera lo que pierde Te llamaría otra vez ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que esto te combinó Baby solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que esto te combinó Baby solo atrévete Vámonos sin miedo Baby solo atrévete Baby solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que esto te combinó Baby solo atrévete Desde hace tiempo Desde hace tiempo Yo quiero llevarte lejos Si me permites Se lo juro que será diferente Sé que te han fallado un montón Pero atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que esto te combinó Baby solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que esto te combinó Baby solo atrévete Baby solo atrévete Baby solo atrévete Oh no no Gracias por ver el video.